... Dos mil cada uno, sí, cada uno. Bueno, gracias. Bueno, ¿vamos a comer? ¿Qué para comer? No sé, ahí voy a ver qué hay. Voy a levantarte, ¿no? Vamos. Voy a levantarte, ¿no? Voy a levantarte, ¿no? En mi cabeza, ¿no? Sí, de mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!